hola qué tal mis amigos pues miren ahora nos trajeron estos air force one de suela de liga con la costura de color verde entonces dijo este amigo sabes que no yo la quiero de la misma manera con hilo verde y la suela de liga entonces nos dimos a la tarea de buscar esta suela esta suela ya es muy escasa es difícil encontrarla en el mercado pero pues tuvimos la suerte de poderla localizar para que este amigo quedara contento y también buscar el hilo vean ahí en la lengüeta tiene un distintivo color verde que va a combinar con el hilo que le vamos a poner cuando ponemos las suelas que nosotros manejamos es importante rellenar las de atrás para que no se hundan saludo george ahí al fondo saludos george ok entonces de esta manera hay que juntarle el pegamento el pegamento chingón que tenemos de venta aquí en la reparadora de calzado del cometa para que vengas y lo puedas adquirir también lo que lo podemos mandar vía mensajería vean aquí ya está rellenada la suela para que no se hunda aquí el álex se la va a aventar es el que el especialista en montar suelas air force one y como les comenté ahorita van a ver como con la máquina super la loca lo que es teacher le vamos a poner hilo verde para que se vea de acuerdo a la lengua también ese distintivo que tiene ahí en la lengüeta que hace una combinación perfecta así viene originalmente de fábrica aquí mau el peluche dijo yo también sé coser y mira octa te lo demuestro chécale checa checa mi habilidades a unos papacito chulo échale con hilo del verde vean nada más ahí el mau peluche se la está aventando poco a poquito le gusta coser despacito para que quede bonita la puntada vean nada más ese engranaje perfecto que tiene esta máquina para hacer la puntada precisa y perversa vean aquí en mi mau peluche sus manos de hombre trabajador y por cierto les platico a las chicas que está solterito si alguien está interesada mandar whatsapp por favor vean entonces aquí el javi dubi se va a aventar el finish hay que cortarle todos los sobrantes de hilo acuérdense que estamos en la alcaldía magdalena contreras al sur de la gran ciudad de méxico para mayor referencia frente al mercado de la cruz aquí el javi dubi primero le va a aventar una limpieza porque tiene grasa aceite y manos sucias de aquí de el álex pero vean aquí le va a aventar su buena lavadita para posteriormente ya saben su especialidad de javi dubi que es el carnavazo aquí se lo está aventando con una estopita que tiene aquí jabón para que quede bien ahora con la tinta paxa y tinta paxa que por cierto ya les hemos platicado que son nuestros patrocinadores oficiales le vamos a cerrar ahí donde quedó un poco de pegamento entonces para que eso es tinta fuerte entonces esa tinta fuerte posteriormente hay que echarle la carnaúba para que de el brillo exacto del brillo padre miren ahí está su baño de carnaubazo ese es importantísimo básico ya les he platicado varias veces que el carnaubazo es como el armorol para las llantas es como un abrillantador para la piel y vean ahí ya se está quedando padrísimo vean qué bien se ve su costura como la pidió el cliente y una la chulada vean qué hermosura de trabajo vean qué chulada de costura este amigo con te quedó contentérrimo como ya les he dicho para salir salir a cotorrear acuérdense que se hacen trabajos no milagros síganos en redes denos like compartan comenten adiós